El Consejo de Ministros de la República de Cuba analizó el comportamiento económico en el país al cierre de enero de 2024 a partir del informe presentado por el Ministro de Economía y Planificación, Joaquín Alonso Vásquez. Se mantiene una situación de incumplimientos en sectores como la producción de alimentos, la exportación de bienes y servicios y los ingresos totales. El turismo, aunque está a un 86%, crece respecto a 2023. En el ámbito energético, las limitaciones de combustibles marcan el déficit en la capacidad de generación. El documento motivó la urgencia de analizar con rigor a cada entidad para cumplir con el plan previsto en la economía. No podemos olvidar que nosotros nos planificamos el año 2024 conociendo que el escenario era muy complejo, conociendo el mismo bloqueo recrudecido, las mismas complejidades. Y sí, siempre dijimos, tenemos que trabajar en ver cómo vamos buscando soluciones internas a nuestros propios problemas. Nosotros tenemos que, con mucho rigor, hacer los análisis de cómo van los cumplimientos de los diferentes planes. Me parece que eso nos está faltando rigor. En esta reunión correspondiente al mes de febrero, el Consejo de Ministros valoró la implementación de las medidas aprobadas en las proyecciones de gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía durante 2024. En este punto de la agenda, Mildrey Granadillo, viceministra primera de Economía, se refirió a varias proyecciones, tales como el redimensionamiento del mercado cambiario, la recuperación de los flujos de remesas y el nuevo mecanismo para asignar y gestionar la liquidez para todos los actores económicos. En ese aspecto, el premier cubano ratificó el principio de que las medidas previstas no se aplicarán hasta que estén creadas todas las condiciones. Las proyecciones del gobierno es el hilo conductor del trabajo en estos momentos. Es la guía por la cual todos nos tenemos que conducir y no está ajeno a ninguna institución, a ningún proceso. También hay que decir que con justeza hay muchas preocupaciones de la población. Lógica también, sobre todo de aquellas medidas relacionadas a incrementos de algunos precios, tarifas, etc. Y es ahí donde tiene que existir oportunamente la información, los esclarecimientos necesarios para poder lograr el éxito de estas proyecciones del gobierno. Marrero Cruz señaló que las indicaciones para aplicar y regular precios a partir de las nuevas medidas están bien claras, pero no en todos los lugares se pone en práctica. De manera específica, en el caso de la transportación, insistió, no se justifica el incremento desmedido de precios. El primer ministro se refirió además a la responsabilidad de los gobiernos locales de intercambiar con todos los actores económicos para hacer cumplir lo establecido. Reunirnos con todos los actores económicos, en este caso los transportistas, ya sean estatales o privados, y dejar claro cuáles son los precios establecidos. Y exigir, y el que lo viole hay que tomar con todo el rigor y según lo que esté establecido, las medidas que correspondan. Quitar la licencia y si hay reiterativo y si procede y así lo deciden los tribunales, los sistemas de justicia, hasta los vehículos. Pero no puede, no puede permitirse esos atropellos, esos incrementos de precios que no justifican la situación actual del combustible, que es verdad que está escaso, que es verdad que se incrementa de precios, pero se han tomado otras decisiones para evitar estos incrementos que realmente a veces no tienen una justificación. Los integrantes del Consejo de Ministros aprobaron las propuestas de política de comercio interior, la política de anteproyecto de decreto ley sobre arbitraje y mediación comercial internacional, la política y anteproyecto de ley de transparencia y acceso a la información, así como el informe sobre las experiencias y efectividad de las transformaciones del sistema de ciencia, tecnología e innovación. En ese último tema, la viceprimera ministra de la República, Inés María Chacman, convocó a trabajar de conjunto con todos los organismos. Si queremos y necesitamos, y es imperioso, como ha explicado nuestro presidente, el primer ministro, impulsar la economía y dar solución a los problemas y instrucciones que tenemos, tenemos que aplicar ciencia, tecnología e innovación. Tenemos que seguir acercando el conocimiento a la producción de bienes y servicios y avanzar entonces en las proyecciones con programas y proyectos. No siempre es así y está evidenciado porque hay lugares donde se está aplicando y tienen resultados y lugares donde no se está aplicando y entonces el resultado no se evidencia. El Consejo de Ministros analizó el estado de cumplimiento de las medidas indicadas en la instrucción número 3 de 2023 para reducir el consumo de energía eléctrica. En este particular se acordó incluir en la directiva el fortalecimiento del control del combustible. Talía González, Canal Cubano de Noticias.